¿Te parece? Oye pendejo engañar a ese senador. La concha de su madre no me vengan a romper las pelotas ahora que es mi oportunidad para converse la de que no mate a nadie. ¿Y qué pasaba con Flama? No vengan a joder ahora hijos de puta. Bueno, ¿te parece bien ese nombre? Se me ocurrió Natali porque una vez escuché su significado. ¿Qué significado sería ese? Pues es que naciste en Navidad. Bueno obviamente esto no es del todo cierto, pero estamos a unos pocos días de la Navidad. Además leí que muchas veces utiliza su apariencia para generar confianza y después obtener un beneficio propio. Algo que has estado haciendo conmigo jeje, pero si no te gusta lo podemos cambiar claro. No, me gusta. Eh, pues me alegro. Este será mi nombre, tú lo elegiste para mí. Muchas gracias cero. Pues no importa, por cierto esto será complicado ya que los zombies no nos dejarán en paz. No importa. ¿Qué dices? Tú solo concéntrate en mí. Eh, ¿cómo debería hacer esto? Ya sé, pues cuéntame. Sí. ¿Qué sueles hacer en tu tiempo libre? Pues me gusta observar los atardeceres con un venito. Tú no imbécil. Pues me gusta practicar mi escopitajo para mejorar mis habilidades y poder hacerlos sufrir. Tú tampoco fea de mierda, Dios que son insoportables. Lo siento Natali. No es su culpa, pues en mis tiempos libres intento encontrar a alguien. ¿Alguien dices? Así es. No recuerdo mucho sobre él o ella, pero sé que me hizo algo malo y tengo que encontrarlo para hacerlo pagar. ¿Y crees que Henry sabe algo sobre él? Así es. Me dijeron que era lo que estaba buscando. Lo torturaré si es necesario. Y luego, lo mataré. Pero por ahora disfrutemos este momento en el que estamos juntos cero. Viene una horda. Cero, mire, mire. Ese teléfono está sonando. En, tú vuelve por el otro botiquín de antes y yo veré quién es. Hola. Hola, Shory. ¿Qué estás haciendo? Pues nada, solo estoy en una cita y viendo si Casper el fantasmita se hace presente. ¿Y estás tú solo? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué, qué, qué? ¿Quién es? Oye, Hunter, agarra el teléfono. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Oye, Charger, agarra el teléfono. Hola. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Y usted qué hace, compa? Nada, aquí, tranquilo, matando. Qué cool, le tengo que colgar. Cero, ¿quién era? Ah, pues era un testigo de Jehová, creo. No sabía que llamaban a los teléfonos ahora, esto puede ser peligroso. Sir, cero, mire, mire. Podemos tener una elegante cena en este lugar. Em, creí que no debí decírtelo decir. Usualmente solo Gecko me llama así. Qué malo es, porque ignora la pregunta, o es que acaso no quiere cenar conmigo. Eh, no es eso. Solo que no creo que haya comida preparada. Pero cero, tú ya te ves delicioso. Eso es un arago, ¿o lo estás diciendo literalmente? Sabes, ya no quiero saberlo. Por cierto, Natalie, dijiste que te gustaba dar caminatas bajo la luna, ¿por qué? Me resulta entretenido, me gusta la luna y su misteriosa aura, siempre me ha gustado. Hum, hace tiempo que no veo la luna. ¿Sabes cuando salgamos de aquí qué te parece si vemos la luna juntos? Eh, cero. Vamos, prometemelo. De acuerdo, veremos la luna juntos al salir de aquí. Cero, ¿usted sabe tocar el piano? Pues no, pero parece que hay que hacer algo con eso. Si el cero en ese cuadro hay un tank. Un piano que brilla, un cuadro de un tank, esto me huele a problemas. Esta puerta parece estar cerrada. Sí, aquí parece que está uno más feo que el hijo de Chucky. Pero serán, odio cuando estas puertas del supermercado se traban. Espera aquí Nat, esto se va a poner feo. No más que tu cara. Ya sabía que estabas ahí pendejo. Mierda hablé antes, como sea ya sácame de aquí de una vez para matar a esa otra. Sobre mi rubio cadáver, ok saltan que te tengo un regalito. Ahí tienes, ahora serás la más popular del barrio. Mierda, tenemos que ir por aquella otra. Joder pero el tank está delicioso compa. Ya sé, devoremos al tank y luego vamos por la otra. Hijos de puta déjenme, no muerdan ahí pendejos. Mierda, ¿quién fue el que me metió el dedo? Fue cara. Ya pasó 2015 pendejos. ¿Cuántas copas tenes, pato? Ajajaja, eso fue Easy Piss y Segador en Bici. Magnífico. 7-0 los tornó en contra. Siempre lo he querido hacer pero como los zombies, nunca atacan con el tank. Casi nunca encontraba la oportunidad de hacerlo. ¿A qué se refiere que no atacan con el tank? Bueno pues como vi la primera vez que llegué a este universo, los zombies le tienen miedo a el tank ya que él también los mata. Es como que respetan al máximo depredador. Qué interesante. Cero de mierda acaso quieres morir? Boom, eso le pasa por perra mierda a el ácido la puta madre. Oigo una bumeta así que cuidado. Le enseñaré lo que es explotar a esa zorra, no jodas. Ja 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 que malísimo eres. Y tú eres más malo todavía ya que siempre te mato. Con la M2 cualquiera pendejo. Hunter killer de mierda, ¿dónde estás para poder matarte? Oh por Dios, dijiste mi nombre de vuelta. Nunca creí que lo volverías a decir. Tú y el pendejo de Abraham, peleándose en los comentarios como lo olvidaré. ¿Y por qué ya no me mencionabas? Pues verás, durante todo este tiempo de reflexionarlo y pensarlo, me di cuenta que para mí tú eres. Un pendejo. Rubia de mierda ya verás cuando te pille vas a ser violado brutalmente. El día que eso pase no vuelvo más a este pinche lugar. Ahora pendejo deja de molestarme y ayúdame con esto así nadie muere. Pero primero un apapacho. De eso nada pendejo, de todos los que están aquí la única que le daría un apapacho es Natalie. Yo no te lo daré. ¿Para qué espera, qué dijiste? No te daré un apapacho. Wow, espera un momento. Deja que lo analizo, no me vas a dar un apapacho. Nope, no te lo mereces. A la mierda, ¿qué demonios te pasó para ser así de bipolar en serio? Pues recuerdo que acompañaba a una rubia con espada y luego, bueno no importa o eso creo. Ok, cuando salgamos de aquí te buscaremos un psicólogo. No preferirías un apapacho. Olvídate de eso primero un psicólogo. Yo creo que lo necesitarás. ¿Por qué? ¿Por qué es una rubia necesitada? Porque es un puto acosador pero le molesta que lo acosen. Por rubia. No, porque de todas formas mataré a Henry, ¿no te acuerdas? Así que sigues con eso, oye Natalie no puedes hacer eso. ¿Y por qué no? ¿Qué hizo él para merecer no morir? ¿Por qué lo defiendes tanto? Él me salvó la vida, dos veces en el mismo universo. Aparte me prestó su apoyo en otras cosas que yo aún no se lo devuelvo. Oye rubia no hace falta que nos des detalles de tus experiencias yaoístas muajajajaja. Como te dije Natalie, yo te salvaré y saldrás de aquí con vida pero, si sigues queriendo matarnos no tendremos otra opción que defendernos. Cero, ¿cuál es la verdadera razón por la que me ayudas? Si fuera por mí ya estarías muerta pero, hay algo en ti y Segador lo sabe, por eso nos conectó al TDC. ¿Algo en mí dices? Así es, por eso te lo digo. Te ayudo por motivos personales pero si no quieres cooperar Henry te matará. No lo harás tú. No, yo no podría matarte. Así que por favor te lo pido, no intentes matar a Henry. Ok, ya pendejo no va a cooperar, deja que nosotros la matemos por ti. ¿Qué acaso no escucharon? Ah genial, ahora la rubia también se nos volvió bipolar. ¿Eso significa que se casarán o qué? No, no creo que engañe a Henry. Como sea no importa con quien se case el pelotudo usted de todas formas, ya tenemos ropa elegante para la boda. Oye pendejo como que no importa, obviamente la mejor pareja es Henry. ¿Y qué hay de Senset pendejo? ¿Que no te viste la ova? Sunset se alejó de cero para que el amor entre él y Henry floreciera. ¿A poco esta mierda tiene ova? Si, y está buenísima. Luego me pasas el Zelda papu, de todas formas definitivamente estaba mejor con Kuro. No pendejo en la cuarta ova se ve que pasa con ellos dos. Dime por favor que lo hacen. No seas pendejo cero no tiene los huevos como para hacer eso. Los escucho pendejos. Por último el logro favorito entre comillas de Henry es, cegador de almas, en realidad nunca se lo pregunte pero como se tragó todo el relleno de Blitz calculo que será ese. Bueno un saludo para Ángel Antonio, Fabricio Vázquez Trujillano, Alvin Canedo, Eli Loquendos, Fabri Vázquez Trujillano. Oh espera un momento, de casualidad esta no es la multicuenta de uno de arriba. Como sea. John Antoni López Choque, James 15, Matías Strina, Anonymous espero que no venga a hackear, Agus Gamma Player Noob. Esos son todos. Para recibir saludos en el próximo vídeo tienen que adivinar el significado de la vida digo a quien tiene de Sunset de Avatar ahora mismo. Saludos. Saludos. Gracias.